Mediante suplicas, uno de los pasajeros que se encontraba a bordo de la unidad asaltada buscó tocar el corazón de los ladrones para que le devolvieran su mochila, ya que, señaló, era su única herramienta de trabajo. En el video compartido en redes sociales, se muestra que el atraco comenzó a las 7.40 de la noche del domingo 20 de febrero, cuando tres asaltantes subieron al transporte público y comenzaron a despojar a los ocupantes de sus pertenencias. Entre las víctimas destacó un hombre que pidió en repetidas ocasiones le devolvieran su mochila, la cual reiteraba era su única herramienta de trabajo. Sin embargo, la triple pérdida fue inevitable, pues los ladrones no se conmovieron en lo absoluto y se fueron con todas sus pertenencias, celular, cartera y moral. Este evento tuvo lugar a la altura de la caseta vieja en el kilómetro 27 de la autopista México-Puebla, con destino hacia Valle de Chalco, municipio que, según el Sistema de Seguridad Pública, forma parte de aquellos en los que existe un promedio de 18 robos por día.